Chávez, ¿cómo le va? Felicitaciones. Muchas gracias, ¿cómo estás? Bien, ¿todo bien? ¿Vos? Bien, muy bien, no de ponerme la pulsa, no estoy tirando para abajo, perdón. Quería preguntarte por el éxito que estás teniendo en la tira de Canal 13, ¿cómo es la convivencia con toda la gente ahí? Bien, muy bien. Yo creo que entre nosotros, el grupo humano, creo que es lo mejor que tiene el proyecto, y creo que por eso le está yendo tan bien, porque se nota la buena onda que hay entre todos, cómo nos apoyamos, cómo nos bancamos, está bueno eso. Se había dicho que vos tenías una relación con tu compañero, en algún momento querés hablar al respecto, ¿no? No, no tengo ningún problema, porque no tengo nada para esconder. No, no te veo impresionante. Realmente sí, digo, si estaríamos juntos, si yo elegiría contarlo, lo contaría, pero en este momento no, no estamos juntos, somos amigos. Yo me saco fotos con mis amigos, yo abrazo a mis amigos, no voy a dejar de ser de una forma porque no se entienda de otra. Igual viste que también el tema de la amistad, te das cuenta que eres un amigo y eres gran persona y por ahí después te enamoras, en la vida misma ha pasado. Uno nunca sabe, sí, por supuesto. También quería preguntarte, porque en algunas declaraciones con algunos medios dijiste que en un trabajo te hicieron, va, te pidieron que tenías que bajar de peso. A mí me gustaría, y el mensaje que estamos dando es otro, viste, es esto es lo que somos y hay que, es la realidad. Digo, yo tampoco igualmente agradezco no tener rollo con eso, igualmente yo me quiero como soy, pero la verdad que nos fuimos educados para querernos como somos. La última que te hago, ¿sabés qué? En otro trabajo, contanos lo que quieras. Sí, claro. La China Suárez, Vicuña, el otro día implacable, le dimos la premisa, que había una especie de conflicto, dijeron que no, pero después ellos salieron a ablancar, que sí, tuvieron ripides, que estuvieron medios peleados. Ahí adentro se vio como un clima muy bueno, tenemos toda buena onda con todos, después ellos en su vida privada ni idea, y tampoco lo llevan al trabajo. Si algo ocurre en la casa en privado, tampoco lo llevan al trabajo. Muy bien. Sí. Se llevan bien todos, eso es lo bueno. Sí, sí, estamos recontentos.